Agarra el Rudy Ugreira, señores, decidido a todo, sale a buscar a Gis, se preocupa, dice Rudy Ugreira, espérate, espérate, me estoy ahogando en un vaso de agua, es Gis, quizá Gis agarró, se le olvidó la hora, es un tipo que ha demostrado muchas veces que pierde la noción del tiempo, se entretiene rápido, se entretiene fácil, mi patrón Saúl Malva, señores, llegó regalando 20 de una vez, hoy te aprendió en candela el mejor de todos los tiempos, señores, dice Rudy Ugreira, ese muchacho seguro se le olvidó el tiempo, seguro se le olvidó, no tiene que haber pasado nada malo, no pasa nada malo, vamos a salir a buscar a Gis, agarra Rudy Ugreira con Aisha y salen a buscar a Gis, ya se está haciendo tarde, da Rudy Ugreira una vueltica, sale rápido ahí a dos, tres casitas, no lo encuentra, se devuelve a su casa y se sienta, dice Rudy Ugreira, eh Gis, eh Gis, eh Gis, quizá me estoy ahogando en un vaso de agua y Gis aparece, no ha venido, le pregunta a Rudy Ugreira, no ha venido, no, ya cuando se está haciendo de noche, Rudy Ugreira pierde la calma, dice Rudy Ugreira, ya está bueno, dice Rudy Ugreira, tengo que salir a buscar a mi mamá y ahora si es serio a Aisha, venga, le dice, no traigo, no, 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 hoy no se puede comer pollo, hoy no tengo un relajo, venga aquí, agarra a Rudy Ugreira y le dice, vamos a buscar a Zenith, vamos a buscar a Zenith, vamos a dejar la chelcha, Rudy Ugreira agarra, pone la armadura y le dice a Zenith y le dice a Aisha, bueno Rudy, coge un caballo que yo voy a coger uno y vamos a darle para allá a galopar, ustedes saben que Rudy Ugreira le tiene miedo a los caballos, Rudy Ugreira le tiene miedo a los caballos y por eso él no se monta, dice Rudy Ugreira, no, yo descubrí una técnica mejor, dice Rudy Ugreira, este es el poder de volar por el cielo, sí señores, agarra a Rudy Ugreira la armadura de Iron Man y se pone así, maná en los pies, maná en los pies como Flash y agarra a Rudy Ugreira y sale volando con Aisha, la agarra y sale volando por el cielo con Aisha, el Rudy Ugreira el mejor de todos los tiempos, muchas gracias Riva, votado también en TikTok, dando de todo, dando mucha música, dando muchas rosas, agarra a Rudy Ugreira y sale volando por el cielo y cuando aterrizan caen prácticamente en otro pedazo de la ciudad, dice Aisha, mira yo no quiero volver a hacer esa vaina nunca más, dice Rudy Ugreira, esa técnica se llama salto mágico del Rudy Ugreira, el salto mágico del Rudy Ugreira con el cual Rudy Ugreira podía volar, por el cielo, podía volar el Rudy Ugreira para el que lo dudaba, volaba el Rudy Ugreira como Iron Man, literal, volaba, agarra a Rudy Ugreira y empiezan a preguntar por los valsitos del pueblo, si han visto al tigre, cuando está Rudy Ugreira preguntando por los valsitos del pueblo y le dice la gente, no, normal, el par de valsitos preguntó que no, el par de valsitos le habían dicho que sí, que lo conocían, pero que no había ido por ahí, que no lo habían visto, en una entra Rudy Ugreira a un valsito señores, y cuando entra Rudy Ugreira a un valsito, lo ve allá sentado al tipo señores, el Rudy Ugreira Ugreira lo ve allá sentado dándose al tipo una cerveza y echando cuento, el tipo está echando cuento y bebiendo cerveza, dice el tipo, no, porque que una vez yo agarré un tiburón y me lo comí con to' y diente, el tipo está echando un cuento ahí a los muchachos del vals, agarré un tiburón y lo zancoché y me lo tiré con to' y diente, está el tipo contando, y cuando el Rudy Ugreira viene, ese sí, se le para el freno, ey, y la mía, ¿dónde está? No, que Rudy Ugreira, que yo no sé, hace Rudy Ugreira así, y en el dedo señores, le sale al Rudy Ugreira el cañón de piedra, así dando vueltas, todo taladro señores, el cañón de piedra le sale al Rudy Ugreira, le sale al Rudy Ugreira el cañón de piedra y le va a dar al Rudy Ugreira un peñonazo a Giz, le dice Rudy Ugreira, mi mamá, ¿dónde está? le dice Rudy Ugreira, no, espérate, agarra Rudy Ugreira y le dice, ¿qué me diga? ¿Tú eres discípulo de Itogami? Agarra Giz, señores, y cuando Rudy Ugreira dice eso, empieza Giz y se arrastra por el piso, se arrastra allí por el piso a pedir piedad, piedad, Rudy, tú no me conoces, mi patrón, yo nunca te he hecho nada malo, yo te voy a ir del principio, ¿quién el hombre dio? dice Rudy Ugreira, no, este tipo no sabe quién el hombre dio, yo estoy como paranoico, el tema de Zenith me tiene mal, ese Giz, ¿cómo yo le voy a saltar con esa vaina a Giz? Todo bien, tranquilo, dice Rudy Ugreira, escúchame, escúchame, Rudy Ugreira, escúchame, le dice, yo fui a dar una vueltica con Zenith, pero la entregué hace rato, hace años que la entregué, ¿cómo que la entregaste? Sí, yo fui a dar una vuelta con ella porque ella era amiga mía, amiga de Paul, recordé viejo tiempo, yo fui a la entrega y cuando iba llegando a su casa, la vinieron a buscar uno tíguero, una seguridad y me dijeron a mí que por favor, que ellos la llevaban a su casa, yo se la entregué porque tenían el logo de la familia, la estrella, tenían el logo de la familia, tenían el logo de la familia y por eso yo se la entregué, ¿qué pasó? ¿no te han dicho nada? Dice Rudy Ugreira, secuestraron a mi mamá, la doña vino y secuestró a mi mamá, Rudy Ugreira creía, señores, que la doña, que la doña le había secuestrado a la mamá, viene Rudy Ugreira y le pide disculpa a Giz, disculpame Giz, disculpame, no sabía que eso había pasado, me secuestraron a la doña, secuestraron a Zenith, dice el Rudy Ugreira, secuestraron a Zenith y realmente no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, agarra a Rudy Ugreira, se encojona, Rudy Ugreira está nublado porque viene, le está cogiendo lucha con esas discusiones, señores, con Lola Trella, desde antes de él, ustedes saben que ya él había peleado con Lola Trella, con la doña, ya lo tenía harto el tema, ya le había chimoseado a Teresa, todo lo que había pasado, estaba harto del tema Rudy Ugreira y ahora él había visto que la doña se pasó de freca y que secuestró a Zenith, dice Rudy Ugreira, se me juntaron los apellidos, se me juntó México con Colombia, se me juntó Chile con Ecuador, se me juntó Estados Unidos con Canadá, dice Rudy Ugreira, ella va a saber ahora mismo quién es Rudy Ugreira, le dice Rudy Ugreira, ella va a saber ahora mismo quién es Rudy Ugreira, esa maldita frescura, como ella viene de que lleva a Zenith, agarra a Rudy Ugreira ya, señores, a terror, dice Rudy Ugreira, vámonos, agarra a Isha, agarra a Giz, le dice Giz, camina, vamos, dice Giz, ven, yo te voy a ayudar, agarra a Rudy Ugreira, lo agarra a los dos y vuela, vuela de donde él está y le cae ya mismo a la casa de, boom, a la casa de Lola Estrella, dice Isha, ay, tú me dijiste que no iba a volar más nunca, a mí no me gusta volar, dice Isha, no me gusta el cam de la voladera, no me gusta el cam de la voladera, sale Rudy Ugreira y hace así, a la casa de Lola Estrella, tum, 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 le rompe el timbre, tum, 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 le rompe el timbre, tum, 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 no sale nadie, Rudy Ugreira le da un fuetazo a la puerta que está debaratando todo, ahí sale la doña, ¿qué es lo que pasa? le dice el Rudy Ugreira, la doña, búscame a la doña que te la llevaste, búscame a ese niño, aquí va a haber candela, va a coger fuego a este país entero por las cuatro esquinas ahora mismo, dice Giz, mira Rudy, cálmate, Rudy, cálmate, que eso no es así, le dice el Rudy Ugreira, o aparece la doña, o esto va a coger candela por las cuatro esquinas ahora mismo, Lola Estrella con todo y todo el mundo, dice el Rudy Ugreira, van a coger candela ahora mismo, agarra al Rudy Ugreira, señores, y no le hace caso, la doña, muy fría, le dice la doña, yo no sé de lo que tú estás hablando, ahora, si tú no eres hombre, de cuidar a mi hija, qué bueno que se la robaron, y a lo que tú quieras, la doña es guapa, la doña le dice, ya que tú no eres un hombre para cuidar a mi hija, qué bueno que se la robaron, y a lo que tú quieras, Rudy Ugreira, señores, dice, pues tú quieres, ¿quién es el Rudy Ugreira? le dice, Giz, mira, van a llamar a la policía, entonces ahí mismo empiezan a llegar toda la policía, todos los soldados del pueblo, ¿qué es lo que pasa? Rudy Ugreira viene y lo piensa, dice Rudy Ugreira, déjame pensarlo, déjame cogerlo tranquilo, déjame solucionar esto con poder, vamos a hablar con el papa, vamos a hablar con Teresa, vamos a hablar con la gente mía que yo tengo aquí en el gobierno, en el poder, en el Rudy Ugreira esa noche, pide una, di una vez una cita con el papa, y le cuenta el papa todo lo que está pasando, dice el papa, mira, yo te voy a ayudar a ti, a solucionar lo que está pasando, pero tienes que darme un par de días a ver el movimiento, porque yo todavía no sé, no puedo decir, no puedo acusarlo a ellos, porque somos este enemigo, somos este enemigo, y si yo lo acuso directamente, van a decir como que es personal, dame un par de días, déjame ver lo que está pasando, dice Rudy Ugreira, está bien, va Rudy Ugreira y habla con Teresa, mira, Teresa, esto y esto, dice Teresa, mira, mi mamá no es la que sabe, tenemos que hablar con mi papá, que tiene más rango, pero necesito un par de días, para comunicarme con mi papá y toda la vaina, dice Rudy Ugreira, no me gusta el can, porque lo que la doña quiere hacer con ceniz, se hace en 15 minutos, dice Rudy Ugreira, lo que la doña quiere hacer con ceniz, se hace en 15 minutos, en 15 minutos me agarran a la viejita mía, y me le hacen suple, un peligricito, y me la clavan de cabeza, dice Rudy Ugreira, en cualquier minutico me agarran a la ceniz, y me la clavan de cabeza, entonces yo no ando mucho en esa, Rudy Ugreira no quería, porque Rudy Ugreira estaba temeroso de que la doña le hicieran a ceniz, que le sacaran el diamante, que le hicieran el deliciosano, que la plancharan con un peligrí, dice Rudy Ugreira, no hay uno ando en eso, se molesta Rudy Ugreira, entonces que pasa, ahí ya, el genio, ya había puesto la tienda de los mercenarios de Rudo, había establecido la piedra que tenían, que era como un celular, ustedes se acuerdan, con el cual se podía hablar con el diodragón Orsted, pero todavía, viene Rudy Ugreira desesperado, no puede esperar que Orsted le contesta, viene Rudy Ugreira, le cuenta a Orsted lo que está pasando, y sigue rodando por el mundo, agarra, dice Rudy Ugreira, mire papa, usted se acuerda lo que hablamos, a todos yo estoy dispuesto para que usted me dé su apoyo ahora mismo, ahora si es verdad Rudy Ugreira, dice, ahora si es verdad que estoy decidido, a lo que usted me diga, y ahora es en serio, si tengo que secuestrar a lo hago, si este país tiene que coger fuego, lo coge ahora mismo, dice Rudy Ugreira, el papa, que sabe que ya tiene como a Rudy como dominado del lado que él quiere, te ríe, y se pone contento, dice, oh sí, tú haces lo que yo quiera, ok, dice Rudy Ugreira, mira, voy a hacer lo que sea, dice el papa, si es así, déjame pensarlo aunque sea hasta mañana, se ve el Rudy Ugreira, y ya, curioso con la situación, le dice que le den un par de días, y ahí llega la respuesta de Orsted, ¿qué pasa? viene Orsted y le cuenta todo lo que sabe, dice Orsted, mira, ¿quién es la niña bendita? le dice Orsted, ¿quién es la niña bendita? la niña bendita es un ser muy poderoso de la iglesia de Mills, ella es la líder de los cardenalitas, todo eso lo sabían, el poder que ella tiene se llama ojear la memoria, ese es el poder que tiene ella, ese poder se llama ojear la memoria, y sirve para ver los recuerdos de todo lo que ha hecho la gente, todo lo que ha pasado con la gente, la niña bendita lo puede ver, la niña bendita te mira a ti, y ella sabe lo que tú hiciste en el pasado, entonces, ese poder le ha dado el rango a los cardenalistas, ¿por qué? ese es el detector de mentira definitivo, la niña de bendita no se le escapaba a una, mira, cuando tú te robaste un pollo, la niña bendita revisaba si tú te habías robado un pollo, estás diciendo mentira, la niña bendita revisaba si tú estabas diciendo mentira, dice Rudy Ugreira, pero una pregunta a Orsted, y ese poder también te puede devolver los recuerdos que tú tienes, dice Orsted, hasta donde yo sé no, pero hay que preguntarle a ella si eso lo puede hacer, dice Rudy Ugreira, bueno, la vaina cambió, porque cuando viene a ver a la niña bendita puede devolverle los recuerdos a Zenith, dice Rudy Ugreira, ahora sí la vaina se pusieron interesantes, yo tengo que hacer que la niña bendita me apoye con el tema de Zenith, dice Rudy Ugreira, ok, Rudy Ugreira decide, oyendo esa situación, darle par de días, eso lo calmó, porque Rudy Ugreira ya tenía esperanza de que a Zenith le devolviera los recuerdos, dice Rudy Ugreira, a Zenith le van a devolver los recuerdos, puede ser, puede darse esa jugada, pero tengo que esperarme, Rudy Ugreira se calma un poquito y se espera par de días, en ese par de días, Teresa empieza a mandarle carta a la familia, a Lola Estrella, mira, tienen que meterse en la situación de la doña y de Rudy, que Rudy le va a prender candela a la familia de nosotros, hagan algo, Teresa está escribiendo, Rudy Ugreira, esta vaina va a coger fuego, Rudy Ugreira, ustedes no saben quién es, ese tigre es hijo de Paul, ese tigre no entierra todo de cabeza, el Rudy Ugreira, óyeme, métanse, hagan algo, todo el mundo está haciendo loco, Rudy Ugreira no coge esa, está Teresa mandando más carta que el diablo, tirando vaina, en esos días todo el mundo ha resolvido, el papa está haciendo su jugada y toda la vaina, ok, Rudy Ugreira, señores, agarra, normal, y ya tiene su contacto hecho en esos días, está Rudy Ugreira que se pasa de aquí para allá, vigilando, 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 Rudy Ugreira un día, señores, va normal y llega a la iglesia, donde está la niña bendita, ese día que Rudy Ugreira llega a la iglesia, se encuentra algo raro, se encuentra Rudy Ugreira algo raro, pues qué pasa, el ambiente se sentía pesado, el ambiente se sentía como tenso, y dice Rudy Ugreira, pero qué, que hay un olor, como camino me gusta, que hay un olor como una traición, cuando hace Rudy Ugreira, sí, señores, pisa un círculo, está Rudy Ugreira atrapado en una vaina que ya ustedes sabían qué era, y de repente sale una voz de allá atrás, señores, que le dice, Rudy Ugreira, usted está acusado de alta traición, porque nos oímos por ahí, nos enteramos de que usted dijo que usted iba a secuestrar a la niña bendita, y por eso aquí ahora mismo se le va a hacer a usted un juicio de inquisición, y ahí sí comenzaba, señores, el juicio, de Rudy Ugreira contra la iglesia de Milis, jugado por los soldados, qué será del mejor de todos los tiempos, qué será del mejor de Latinoamérica y del mundo, lo logrará Rudy Ugreira, se salvará de esta situación, ahora yo le pregunto a ustedes, qué hacemos, o la paramos, o la seguimos. Ahora antes de continuar, quiero darle las gracias a todos los miembros del canal, gracias a todos ustedes que con su apoyo me permiten seguir haciendo cada vez más videos para ustedes, pero sobre todo gracias a las personas especiales que ayudan mucho con sus super gracias, y también a todos aquellos que regalan membresías, de verdad muchas gracias por todo el aporte que hacen en el canal, y a todos aquellos que ven los videos y por algún motivo no son miembros, tengan en cuenta que me apoyan muchísimo dándole me gusta al video, comentando y compartiendo si es posible, aquí en la pantalla final les estaré recomendando algunos videos que espero que vean después de ver este, dicho todo esto, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.